...en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo, de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravido, siendo el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras... Sufro la inmensa pena de tu extravido, siendo el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias!